Y yo, oye, para todos en casa, como digo siempre, ¿sabes? Saludos a la gente de la noche de disco, a la gente del trebo también, a mí lo que está mirando en casa, la familia. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Y entre tantas cosas, el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo y todavía respiro? ¿Y qué? No voy a entregarme, de nuevo en cada suspiro, después de ti. ¿Qué pasa si todavía no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada? Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar mi espacio vacío después de ti? ¿Y cómo qué? ¿Cómo vivir después de ti y seguir? ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Para todo el país suena a la comarca, ¿eh? Esto de producciones, Facundo Vega, de Vuelos Chocos, esta es tu cumbia. ¡Oye! Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido, sé que la culpa fue mía, me echó quien abrió esa herida. No merezco lo que tengo, fui perdiendo por ser cerco, veo con gustias llorando, partiéndose en mil pedazos, ¡Oye! En mil pedazos. ¡Oye! ¡Oye! Cuántas noches de gira, ¡Oye! Días llenos de melancolía, Mi casa sin voz se ve tan vacía, sé que tu amor fue tan sincero, perdón, el mío fue tan traicionero. ¿Y cómo dice para la gente que acaba de... Quizás se le olvidó... ¡Eso! ...que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel, Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Agradecerle a tus hijos que la vieron llorar una vez, ¡eh! Y ya tuve... Y ya tuve... ¡Ay, mi Dios! Quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide, Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice, Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible. ¿Y cómo dice? Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión, Yo no me niego a sus precios que son traicioneros y matan de dolor, Si soy sentimental, Cuando te atestes con alguien ya tuve... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno, chicos, bienvenidos una vez...